Hola a todos, bienvenidos y en esta ocasión vamos a hacer la reparación de un refrigerador de estos tipos ropero o de dos puertas, es muy común esta falla en estos modelos, de hecho más en los tipos Twilight, que son de tres puertas, dos arriba y uno abajo, con congeladores abajo, y pues es que tiran agua por la parte de enfrente, trabajan todo bien, enfrían bien, congelan bien, hacen hielos bien, pero toda el agua la tiran hacia la parte de enfrente, quédate para que aprendas, ya que esta agua si la debe de generar, pero debe de irse hacia la parte de atrás, vamos a desocupar el refri y ahorita seguimos con la reparación, si eres algún técnico o te gusta reparar cosas en tu hogar o eres estudiante y quieres comprar cosas como compatibles con arduino, capacitores, leds, resistencias, ahorita tiene un código de promoción de descuento del 10%, los links están en la descripción, y aquí puedes personalizar de tarjetas PCB para, digamos, generación en masa de algún proyecto, y encuentras desde push button, capacitores, resistencias SMD, normales, todo lo que tú quieras y de las marcas más reconocidas, y pues encuentras, como te digo, desde cosas un poquito raras, como pueden ser este integrados, módulos IPM, por ejemplo, yo que uso módulos IPM, pues aquí podemos encontrarlos, raro, porque pues es un poquito complicado, y pues bueno, ya dejándote esta información, bueno, ya que tenemos todo desocupado, quitamos los seis tornillos que trae aquí, son muy obvios, así que no te voy a decir cómo se quitan, son bastante obvios, ahí se ven, y solamente jalamos la parte de enfrente o la tapa hacia la parte de enfrente, aquí si te estorba el cajón de abajo, pues tienes que retirarlo, recuerda que si te gusta mi contenido, pues dale like, comenta, comparte, suscríbete, si no lo has hecho, sobre todo dale like, síguenos en Facebook, TikTok, y pues bueno, déjanos tus dudas y comentarios, y ya que quitamos esta parte, podemos ver que tiene bastante hielo en la parte de abajo, que todo está trabajando bien, pero tiene mucho hielo en la parte de abajo, eso está pasando porque se tapa el desagüe, el desagüe es un hoyito, o una manguerita que va aquí en esta parte de abajo, ahí, hacia la parte de atrás, cuando ese ducto se tapa por falta de limpieza, o porque se mete algún insecto por abajo, lo que sea, se tiene que destapar, como quitamos el hielo, se puede hacer con agua caliente, con una vaporizadora, con una secadora de cabello, incluso hasta con un soplete, o dejando descongelar el refri por sí solo, alrededor de unas dos horas, con las puertas abiertas, ya podemos quitar los bloques de hielo, así, si tiene más hielo, tienes que dejarlo más tiempo, aquí con agua, te digo, el agua es lo más práctico, o la vaporizadora, la vaporizadora también, solo tienes que tener cuidado con los plásticos, que no vayas a derretir, y pues bueno, tienes que hacerlo desconectado, yo aquí lo estoy haciendo conectado, para que me dé un poquito más de vista para el video, y también por la luz, aquí podemos ver que ya, aunque no tenga hielo, todavía el agua no se va, miren, aquí podemos ver que todavía el agua, la tiene aquí, y eso que ya se descongeló, ya se dejó descongelar, buen rato, lo voy a mover, para que vean que todavía el agua está aquí, eso pasa, porque se tapa un ducto de la parte de atrás, el cual vamos a desarmar ahorita, para que veas, cómo se limpia, o qué es lo que tienes que hacer en esta parte de atrás, quitamos lo que es la tapa, trae siete tornillos, este, y uno en la parte central de abajo, aquí está, ya que quitamos todo esto, vamos a darle una limpieza a todo el condensador, a ventilador, lo podemos lubricar, esto es parte de una limpieza, pero no es la falla, si tiene mucha pelusa, pues metemos un aspirador, y pues, todo esto lo tienes que hacer con mucha calma, y paciencia, trata de no echarle cubetadas de agua, porque me ha tocado personas que echan cubetadas de agua, entonces llegan a dañar, lo que es la parte del ventilador, este ventilador se tiene que lubricar, pero, si está trabajando a la perfección, y no está tan sucio, pues solamente vete directo a la falla, ya que, si no le sabes muy bien, pues no, no le muevas algo que no le vas a saber, aquí está la falla, o aquí es donde se genera la falla siempre, al quitarlo muchas veces, puedes encontrar ya el agua aquí, y con un tapón, pero en este caso todavía no, entonces, esto lo que llega a pasar, que al obstruirse, o al hacerse más delgado la salida del agua, al ir bajando menos rápido el agua, se congela más rápido en la parte de arriba, también se puede solucionar para los nuevos modelos, con un kit que venden de reparación, que es como un alambrito que va enredado en la resistencia, y eso hace que derrita, digamos, la entrada del desagüe, para que no se congele, pero también así se soluciona el problema, aquí está, este es el que tenemos que abrir un poquito, para que caiga toda el agua, ahorita que lo limpie, vas a ver que va a empezar a caer más agua, si tiene tapón todavía de hielo, pues tienes que esperarte hasta que se descongele por sí solo, aquí está, checamos cómo iba de nuevo, ya que haga la limpieza bien, vámonos ahora sí para la parte de enfrente, para seguir con el destape, mira, pues aquí ya prácticamente ya se dejó otro rato, y ya se destapó, se puede meter lo que es, bueno, se le llama un alambre cola de cochino, o no sé cómo lo conozcan, pero es como un alambre torcido, como un limpia pipas, o para limpiar mamilas, con eso puedes destaparlo, ahora ponemos la tapa, y con esto ya quedaría, pues la reparación de este refrigerador, y espero que te haya gustado, si te gustó, pues ya sabes, dale like, comenta, comparte, suscríbete, si tienes alguna pregunta, puedes hacérnosla en Facebook, ahí te respondemos todas tus dudas, ya que aquí son muchos comentarios, y no me doy abasto, pero en Facebook, con un comentario directo, pues te respondo mejor, nos vemos, hasta la próxima.